En el anillo periférico en cercanías del puente Adolfo Mijangos López, ubicado entre las zonas 2 y 3, se registró un ataque armado donde un hombre perdió la vida. Unidades de emergencia de bomberos municipales se desplegaron al lugar de los hechos para atender la emergencia, donde localizaron a un hombre con los pies en acera y medio cuerpo dentro de una camioneta tipo agrícola. Al ser evaluado por paramédicos, constataron que ya no contaba con signos vitales. Según el reporte médico, la víctima presentaba varias heridas por proyectil de arma de fuego. Además, según testigos, la víctima se dirigía a entregar un producto cuando sujetos desconocidos le obstruyeron el paso y le dispararon. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo, autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar cuáles fueron las causas del asesinato.